Las expectativas para todos los comerciantes son bastante amplias, ya que es un fin de semana que se va a reactivar económicamente, y es un fin de semana que como yo les decía es un ganar-ganar. El ganar para los clientes en obtener buenos precios, y el ganar para los comerciantes es el sacar todos nuestros inventarios que estén ahí obsoletos, ganarle poquito, pero va a haber flujo de efectivo y tenemos de esa manera el cómo reactivar la economía. Y el gobierno se va a beneficiar nomás con la pura entrada del IVA, que es bastante. Entonces, yo lo que sí, pues de alguna manera recomiendo, y hay que hacer énfasis en esto, en que los clientes compren en empresas que sean formales, que se fijen bien, porque hay muchos que se cuelgan por ahí de los informales en esto, entonces que sean formales para que ustedes adquieran productos de buena calidad, con sus debidas garantías, y también hago énfasis que si pueden, ¿verdad?, y si los precios y todo lo demás lo ven y comparan, pues que nos favorezcan al comercio local, ¿verdad?, a los duranguenses para que esos impuestos, toda esa captación se quede en Durango. También yo invito a los consumidores a que comparen los precios, los vean y que hagan compras responsables, porque muchas veces, pues, el tener una tarjeta de crédito, esa arma de dos filos, ¿verdad?, sobre todo con... ... ... ... ... ...